Oye, todos ustedes están pensando en caerle bien a la gente En agradar a las mujeres con su música Yo estoy pensando en hacer dinero Y algún día ustedes van a contar con orgullo La manera en como me conocieron Dice así Todos ustedes se creen anormales Dicen ser únicos y suenan iguales Un flow así a vos no te sale Me tenés de frente y te faltan pañales Se creen los dueños de toda la aldea Un nivel tan bajo no me da pelea Que vos estás sonando, eso no lo creas Yo voy por lo mío, no importa quién sea Sacan un free y se creen los reyes Yo no soy rey y no cumplo las leyes Dicenme estos vicios parezco pobeyes Yo no lo hago pero no te treyes Mi estilo impresiona, el tuyo no se siente Aprende a estar bien sin confiar en la gente Y es que si lo corto sería suficiente Y es que pa' que brillen debo estar ausente Yau, mira, dice En mi futuro yo veo dinero Yau Y no te niego que eso es lo que quiero También quiero estar con mi amor verdadero Yau Pa' tirarlo pa'l aire en forma de aguacero Yau, yau, yau Quiero dinero, quiero billetes Quiero estar arriba con to' mi conventa Flow aditivo 24-7 Mafia Flow Record aquí si se siente Yo quiero dinero, quiero billetes Quiero estar arriba con to' mi conventa Flow aditivo 24-7 Mafia Flow Record aquí si se siente A ver yo te explico, vos crees que sos competencia pa' mi? Ja Vos tirándome, yo soñándome en un Lambo viajando a París Mmm Después de todo esto creo que ya no hay nada para decir Concentrado en lo mío, tengo muchas metas para cumplir Mmm Quiero una casa para mis padres Vivir muy tranquilo, ya no preocuparme Dejar de tener miedo a equivocarme Prometo del barrio jamás olvidarme Vestirme decente y acento de calle Y al que no le guste lo mío que se calle Día tras día voy a superarme Estás hablando mal, gracias por el detalle Yo quiero dinero, quiero billetes Quiero estar arriba con to' mi conventa Flow aditivo 24-7 Mafia Flow Record aquí si se siente Yo quiero dinero, quiero billetes Quiero estar arriba con to' mi conventa Flow aditivo 24-7 Mafia Flow Record aquí si se siente Oye, Dairon The Producer En la casa de la herda de la mafia Y S," M Y S," M Y S," M Gracias.